En las delicias de Maite cocinamos fideos con bacalao desmigado Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es pelar las verduras Como veis el pimiento se pela muy fácil Lo único que tenemos que hacer es introducir el rabito para adentro y sacamos todas las semillas Pelamos los dientes de ajo y también vamos a pelar el tomate El refrito es una de las cosas más importantes de esta receta Lo mejor es hacerlo a fuego medio Ni que el fuego esté muy alto, pero tampoco súper bajo Una vez que tengamos todas nuestras verduras peladas y lavadas Las vamos a trocear Troceamos el tomate, troceamos el ajo y también vamos a trocear el pimiento Como veis en trozos ni muy pequeños ni muy grandes ¿Por qué? Porque después cuando se haya hecho el sofrito Pues vamos a coger y lo vamos a batir con la batidora En una sartén donde vayamos a hacer nuestro fideo Vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir las verduras Y esta, como ya lo he dicho antes, vamos a hacerlo a fuego medio Una vez que tengamos nuestras verduras Las vamos a poner en el vaso de la batidora Y vamos a batirlo muy, pero que muy bien El bacalao de migado Que ya, por supuesto, tiene que estar desalado también Lo vamos a cortar en trocitos de bocado Para que a la hora de comer Cuando nos metamos una cucharada Ya sea de fideo o de bacalao No lo podamos comer sin problemas Cuando ya tengamos las verduras trituradas Las volvemos a poner en la sartén Añadimos los fideos Y mezclamos un poco Añadimos el colorante alimenticio Añadimos el pimentón Un poco de sal Y mezclamos Por último Añadimos el caldo de pescado Volvemos a mezclar Y dejamos que se haga Cuando los fideos estén casi hechos Añadimos el bacalao de migado Mezclamos Probamos de sal Por si le hace falta una poquita de sal Y dejamos que termine de hacerse Una vez que tengamos los fideos listos Ya lo único que queda es emplatar Y disfrutar de este delicioso plato de cuchara Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer estos fideos con bacalao desmigado Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información